Música Música ¡Arriba! 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 ¡Mira la estacionada! ¡Esto es con que sé! ¡Esto es con que presiones! ¡Si supiera! ¡Arriba, bien, chingón! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos con la recopla! ¡Adiós, compañeros! ¡Es la que será! ¡Esto es su gente! ¡Esto es su macho! ¡Esto es su ciencias y provinciales! ¡Una parte indigno que acá viene! ¡Arriba! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos para los huehues! Un aplauso también para Santo Niño, el patrón del pueblo. Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Que segan fuertes, 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 fuertes. Para la manada muchachos, muchísimas gracias por la invitación. ¡Vamos levantando la mano! ¡Vamos levantando la mano! ¡Vamos levantando la mano! ¡Todos juntos con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Bringando! 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 ¡Vamos levantando canción pinche cetillín! ¡Bringando! ¡Que retombe mi topo abuelo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lévanos llegadas! ¡Esto es como el show número 22! ¡Esto es luchando! ¡Vamos luchando! ¡Levantamos la mano! ¡Arriba! 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 ¡G'sl ¡g leme' de lado! ¡Enrabada! ¡Tu esgomento! ¡Al Alright! ¡Como ponte una mano arriba! ¡Como ponte una mano arriba! ¡Como ponte un Assumino! ¡Desarmé la D nove! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós 21! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, reo, canos! ¡Vamos arriba! ¡Para que bailen los nebuches! ¡Para que bailen las manadas! ¡Para que bailen con Lorenzo Medina! ¡El hombre nuevo! ¡Mira, mira, pariente! ¡Cuntandia! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, la mano se arriba! ¡Cin chino, que no levanten la mano! ¡La mano se arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Olla! ¡Viva, tratan los borrachos! ¡Viva, posezca la machana! ¡Mira, mira, mira! ¡Año! ¡Cantandia! ¡No! ¡No ha brincado! ¡Brincado! 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 ¡Arriba cómo ha hecho el barierje! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!